Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio Lucha Popular, FALPO, asegura que el país está pasando por uno de los peores momentos con relación a la seguridad ciudadana. Prácticamente la seguridad ciudadana en este país colapsó. No hay garantía de la vida en ningún lugar. La delincuencia, tanto la de arriba como la de abajo, se ha incrementado a su máximo nivel. Y yo creo que no hay una política desde el gobierno, desde el Estado, para enfrentar esa situación. Porque también son parte, con esa corrupción que tiene el Estado, que tiene el gobierno, es parte de esa misma inseguridad. Eso es lo que produce. Al llevarse el dinero del pueblo, robarse el dinero del pueblo, esos corruptos que están dirigiendo este país, dejan a la población o dejan a los infelices sin educación, sin salud. Y por lo tanto se incrementa la inseguridad, los robos, los atractos.